Su nombre es posiblemente el más popular en el mundo de los deportes. Ídolo para muchas personas y antagonista para otras. Su talento es innegable. Ha sabido trabajar en silencio hasta consolidarse en lo más alto. Cristiano Ronaldo es un futbolista de época que sigue quebrando récords por doquier. Hace 35 años vio la luz por primera vez en Madeira, Portugal. Nadie supondría que su vida sería digna de ser escrita con letras de oro. Pocas personas podrían suponer que se convertiría en uno de los mejores de la historia. Casi nadie pensaba que su nombre sería usado junto al de leyendas como Pelé y Maradona. En 2003 empezó la parte más brillante de su trayectoria tras firmar con el Manchester United. De inmediato causó expectativa y no defraudó a la afición de los Diablos Rojos. En Inglaterra lo ganó todo. Pero esto representaría apenas el comienzo de su éxito. Luego de convertirse en ídolo, emprendió el camino rumbo al Real Madrid. En la capital de España tuvo una relación de amor con el club y su afición enseguida. Como si fuera nacido para jugar con el Madrid, Cristiano acrecentó la historia de Gloria Merengue. Luego de unas primeras temporadas sin tanto éxito colectivo en 2014, llegó la undécima. Y en los años subsecuentes, Cristiano comandó al Madrid a otros tres títulos de Champions consecutivos. Al mismo tiempo y su historia con su selección al ganar la Euro del 2016. Su legado en este punto era uno de triunfo y gloria que pasaría a los anales de la historia. Sin embargo, cada título representaba una oportunidad más de seguir sumando alegrías. Y esto solo haría que pise aún más el acelerador en su brillante trayectoria. Este fin de semana, ya con la Juventus, Cristiano superó el récord histórico de Pelé. A sus 35 años continúa siendo pieza clave de un club élite y no hay duda de que quiere más logros. Quienes hemos visto su crecimiento y su juego somos afortunados. Podrás amarlo o odiarlo, pero es indudable que ha sido un deleite presenciar sus hazañas en la cancha. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.